¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Miren ahorita, ya que está más oscurito, se alcanzan a ver más mis velitas y la calabaza fantasma... Miren, ahí se ve un poquito. Calabaza fantasma... ¡Ay no! A ver... ¡Ay! No sé. Calabaza fantasma que prende. Es que ya estamos en Halloween, aunque sea 26 de septiembre, ¿ok? Y bueno, el día de hoy les quiero agradecer rápidamente por dejarme ser parte de su vida, dejarme como entretenerlos un ratito y que sean parte de la familia fantasmita. Les quiero, pues, dar un abrazo virtual. Los quiero muchísimo, los amito demasiado. Y bueno, el día de hoy, domingo, vamos a hacer un domingo paranormal porque les voy a platicar de un caso. De hecho, esto es una actualización sobre un caso que ya les había traído yo hace un tiempo. Este caso es el de Facebook. Se dio en Facebook de Aviut Hernández. Enseguidita les voy a dar un resumen de lo que fue la primera parte de su video y les voy a dejar en el listado aquí. Aquí arriba va a aparecer una pestañita. La primera parte para que ustedes puedan verlo. Y bueno, si tú estás viendo esto, si estás viendo el veneno con velitas, si estás viendo la calabaza y si estás viendo este gatito de aquí, yo no sé cómo no te has suscrito. Si no te has suscrito, pues, no tienes inmunidad paranormal. Así que... Espero que ya te hayas suscrito por tu bien. Ok, antes de empezar, rápidamente aquí les dejo mi TikTok. Ya saben, saben, por ahí me pueden etiquetar si ven videos raros. Me ayudan muchísimo como para armar más videos. De este lado les dejo mi Instagram. Ahí síganme, es lo primero que agarro. Si tienen recomendaciones de videos que quieren que haga también por ahí, códigos de Among Us, que trato de jugar diario, pero a veces, o sea, realmente es que no puedo, pero siempre ahí les dejo códigos. Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook. Todos los días tienen memes, todos los días tienen contenido. Así que bueno, ahí los espero. Y pues ahora sí, vámonos directo con el video. Ok, así que bueno, vamos a hacer un breve resumen. Si ustedes no conocen el caso, que yo creo que sí mínimo ya lo han escuchado, Abiot Hernández empezó a compartir videos en su Facebook personal. Que ahorita ya de hecho se lo acaban de verificar. O sea, felicidades por eso. Yo creo que muchísima gente lo sigue y... Ok, entonces, como les decía antes de que ocurriera esto extraño, pues mucha gente lo sigue, mucha gente sabe de su caso, bastantes compañeros youtubers ya han hablado sobre este tema. Y bueno, él empieza en su perfil personal de Facebook a compartir videos. Realmente es que a su gente de Facebook, o sea, a sus amigos y demás, todo lo que estaba ocurriendo en su casa, ya que esto tiene unos 8 años pasándole, él dice que se ha cambiado de casa, se ha cambiado de estado, se ha cambiado de todo y esto lo sigue. Es decir que no está el ente en la casa, o sea, como que atado a una casa, no está atado a un objeto, sino como más bien con él. ¿Y cómo fue que ese ente llegó a él? Bueno, él tiene la hipótesis, la teoría pues, de que este ente se... What the hell? De que este ente se unió a él, o se le pegó, como ustedes le quieran llamar, a partir de que él va como a un tipo de retiro espiritual, parece que no se sintió a gusto desde que llegó. O sea, definitivamente no fue lo que esperaba, no fue lo que andaba buscando, pero no lo supo hasta que estaba ahí. Él decide retirarse y pues ahí es cuando todo empieza. Entonces ya tiene, les digo, unos buenos 8 años. Esos videos que subió al principio no eran de que los había grabado un mes antes, ya tenían mucho tiempo. Entonces de ahí se empieza a ser viral y es por eso que mucha gente le ha interesado como que seguir su caso. Su ente, que yo le digo su ente taconudo porque se escucha tacones, por lo cual él decide ponerle el nombre XIA, o XIA, con X, Y, A. Y es un ente muy, muy ruidoso, ¿ok? Muy activo. Le ha tirado libros, le mueve lo que es como un atrapasueños, o ¿cómo le dicen? Como unas campanitas que tiene colgadas. Creo que no, no se atrapasueños, o busca tormentas, o una cosa así. Que es básicamente de que unas campanitas que tú las cuelgas y cuando empiezas a hacer aire pues suenan así, pues le mueve muchísimo eso. Y al parecer como que le gusta más estar en un cuarto que él tiene como destinado a sus cosas del ejercicio. Le cierra puertas, o sea, no, no, no. Es una cosa muy impresionante. Y él a lo largo de los meses pues ha capturado lo que es esta actividad. La última actualización que tuve yo de él, bueno, más bien que yo le subí a ustedes, fue que pájaros estaban como portándose extraño a lo que es afuera de su ventana, de ahí de donde vivía, que bueno, o sea, eso pudo haber sido una coincidencia. Pero después él encuentra pues como unas letras o algo así. Dice que no era sangre, no era labial, no era nada perfumado, o sea, realmente es que no olía nada. Por lo que él piensa que estas palabras que fueron escritas en el espejo, pues es como arcilla o lodo, porque no olía nada. Y pues que lo quitó con agua y jabón, o sea, no tuvo inconveniente en ese sentido. Entonces, pues bueno, eso fue lo último que yo les dije que fue realmente el 27 de mayo. Entonces, después, el primero de junio, quiero remarcar aquí que él no sube contenido de que tres veces a la semana o cosas así, no. La verdad es que como que él realmente cuando captura algo es que lo sube. Por eso es que de repente en un mes tuvimos una actualización de su parte. Ok, entonces el primero de junio nos cuenta que le puso el nombre XIA a raíz de toda la actividad. Y también nos menciona en su post de Facebook, pues que muchísima gente se le acercó para ayudarle. O sea, dice aquí médiums, espiritistas, brujos de todas las religiones, expertos en todas estas entidades. Y realmente es que, y esto sí puede pasar de repente, toda esa ayuda sin querer pues volvió un poco más activa lo que es XIA. O sea que fue un poco contraproducente. Y aquí nos sube un video de esto, así que pues vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Entre él y las personas que observaron el video, pues le dijeron que tiene un oso, un oso grandote que es este que van a estar viendo en pantalla. Dice que el oso se llama, esto dice a Butte, que el oso se llama Googie. Alguien que él quiere mucho le dijo, oye te voy a regalar algo y pues tú escógelo y a Butte escogió a este oso. Entonces quiere mucho al oso. Entonces, gracias a los videos, se pudieron dar cuenta de que por alguna extrañísima razón, XIA estaba unida o le gustaba mucho o presentaba mucha actividad alrededor de Googie. ¿Ok? Entonces es cuando Butte empieza a poner especial atención en Googie y en, pues sí, grabar alrededor de él. Más adelante, de hecho, nos cuenta que Googie cambia mucho de lugar sin él haberlo movido, obviamente. A raíz de esto, hasta el 11 de agosto, es decir, más de un mes después, nos sube un video de un minuto donde dice que después de muchísimos intentos logra captar algo alrededor de Googie. ¡Ay! A lo mejor no lo pueden ver de principio porque les digo, yo la verdad es que no soy una persona que ve así de que todo, de que, ¡eh! Aquí cambió, acá apareció una sombra. O sea, no, yo la verdad es que no soy tan, tan observadora a pesar de que pongo mucha atención, pero aquí se ve clarito cómo es que se mueve el oso. Está muy impresionante. O sea, cambia de posición totalmente. No crean que de repente mueve la patita, así como que, ¡uy! Pues subo a una ráfaga de aire y pues a lo mejor se le movió. No, es algo muy, muy impresionante. Es que cómo cambia de posición el oso. Y dejen de eso, hay una cadena como colgando en el espejo, que es el mismo cuarto donde les digo que tiene todo lo del ejercicio, donde XIA anda por ahí como muy activa. También se mueve demasiado. Y yo en los comentarios leí que también se puede observar lo que es la cara del ente que anda por ahí. De hecho, se ve. Yo pensé, sinceramente, la primera vez que lo vi, que un carro había pasado y que era como el halo de luz que de repente, pues con las ventanas y demás se crea. Pero, no sé, ay no, es que este video sí te deja pensando de, wow, ¿cómo vives ahí? Pero bueno, de todos modos, aunque él se cambie de ciudad, de estado, de país, de lo que ustedes quieran, pues sí, va con él. No importa a dónde vayan. Mucha gente, y esto pasa siempre cuando hay así como que casos paranormales públicos, la gente le pide que deje harina. Que deje harina en todo, sobre todo pues en el cuarto del gimnasio, pero hasta el día de hoy no se logró captar pues nada, así como unas huellas o algo así en la harina. El harina o la harina, entonces pues, bueno, en esa parte no ha sido como muy funcional el harina o la harina. No sé cómo ustedes le digan, díganme en los comentarios. Ok, entonces mucha gente pues como que le empezó a decir, oye, pero pues hazlo en vivo si ves cosas, o sea, porque igual pues tú lo estás montando y demás. Más exactamente es lo que hace Abriut hasta el 26 de agosto. Dice que, o sea, de hecho está muestra su tele de que sí es el día que está haciéndolo en vivo y todo, o sea, que no fue pregrabado. Dice que, ah, pues que sí ya tenía ya tiempo haciendo algo de actividad y que él decide grabar para que pues se vea en vivo lo que está pasando, así que vamos a ver. Hola. Necesito hablar contigo. Necesito hablar contigo. Necesito hablar contigo. Ya me voy, ¿eh? Ya me voy, ¿eh? Hace un frío horrible. Hace demasiado frío. ¡Puta madre! ¡Déjame salir! Las campanas se están moviendo. La verdad es tú, mares una pesadilla. Una maldita pesadilla. No, no, no compré, no. No, no entiendo Uy Puta madre De verdad, estoy muriendo de frío Carajo No, 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 no Ok, el día 9 de septiembre Abuse nos comparte otra actualización Y aquí tiene que ver con el origen de Xia Porque dice que, bueno, no sé si ustedes han visto Desde la parte 1 que hice de este caso Algo, no sé por qué Pero Xia lo está llevando hacia una potencial pista Que es un libro rojo que él tiene en su casa Se lo ha tirado del estante varias veces Nosotros pudimos notar como lo tira O sea, en este video también varias veces lo tira Y justo dice que llega de su trabajo Y ve otra vez el libro tirado Justo en una página como muy específico Boca abajo lo recoge y cae un papel Este papel era la información De aquel retiro espiritual Que él realizó hace 8 años Él dice así como Pues es que yo me deshice de todo O sea, estoy seguro que yo tire esta tarjeta O sea, dice que le dio muchos escalofríos pensar Que pues él estaba seguro de una cosa Y pues que de repente ahí está otra vez O sea, dice es algo que me quiere mostrar Me están diciendo que regrese al lugar Donde Xia salió o qué pasó Él llama para ver si este campamento retiro Sigue en pie y dicen que sí Pero este tipo de organizaciones Como que se mueve del lugar Por el mismo propósito, ¿no? De que pues un tiempo está en un estado Y luego en otro Y luego en otro Y pues así fue De hecho, efectivamente Ya no habían tocado de nuevo Donde él fue en Tulu Me parece ¿De dónde salió Xia? ¿Qué quiere decirle? No tengo idea Hace unos pocos días, de hecho Podemos ver De hecho el 22 de septiembre Tiene poquito Una actualización en video Vamos a verla más bien Para que... Pues para que vean O sea, es una... Yo lo veo tan tranquilo Así de que Ay, ya me estaba tirando esto Ah, o sea Sí se asusta Se le escucha su voz entrecortada Pero yo lo veo tan tranquilo Que yo digo Él ya está súper acostumbrado Y de hecho él dice Que ya ni siquiera va a tratar De que... De que Xia se vaya O de que cosas así Más bien se va a acostumbrar Porque cosa que él hace Cosa que lo empeora Entonces que más bien Se le hace más fácil Pues sí Pues ya Acostumbrarse O aprender a convivir con ella Aprender a no hacerle enojar Porque también dice que Él nota Que cuando él Mucho tiempo está ausente De su casa Si ese lente se enoja Y está más activa Las campanas ya... Ay, cabrón Esto también es lo que quería decir O sea Googie ha estado Cambiando de posición En toda la recámara Y... Pues no sé A que se deba Solo ocurre la recámara Esto también ha estado sucediendo Y... Incluso... Dejé un poco de harina En lo que es el asiento Y... Pero no No lo voy a distinguir mucho Voy a tratar de leer Esta misma hoja Con más calma En otro momento Y... Bueno Los... Me cerraron la ventana Y por último Es la última actualización Del día ayer En el cuarto este del gimnasio Pues ya vimos el espejo ¿No? Muy característico Donde sale el osito Googie Y todo Bueno Dice que Que al parecer De la misma sustancia Que estaba escrito El espejo De esa misma sustancia Algo está embarrado El espejo Por la parte de atrás Entonces Pues trata de quitarlo Esta vez no es tan sencillo Remover la mancha Y aquí se ve como pues ya Pues se ve que le ha estado tallando Y no ha podido Entonces dice Posiblemente sea humedad Nunca le había sucedido Pero pues que lo va a cambiar Si aparece otra vez esta mancha Que pues recuerden Que estas manchas Son características También como de actividad paranormal Recordemos el caso Que les hice hace poco De Jackie Hernández Y demás pues Todo apunta a Super actividad paranormal A lo mejor Yo pienso a lo mejor Que no es tanto Una Pues un ente Una actividad Iba a decir Un ente malo O demoniaco Lo que ustedes quieran Si no me tiene un ente Muy ruidoso Y pues Atado a él No sé No sé O sea la verdad Es que Es que vean los en vivos Vean todo Ay no sé Ustedes díganme en los comentarios Que opinan de este caso Si siguen a Butte Y demás Y bueno fantasmitas Espero que les haya gustado Mucho este video Los quiero muchísimo This is Halloween This is Halloween Nos vemos al siguiente video Recuerden que subo Cuatro videos a la semana Los quiero muchísimo Y nos vemos al siguiente Besito Sus saludos van hasta el final Mua 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 Cada que subo Un video Los quiero mucho Nos vemos al siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!